Como os decía, Sofía es una persona sobradamente conocida por todos nosotros, pero su trayectoria profesional es amplísima. Así que, mientras ellos dan paso, os voy a leer. Actualmente, como bien sabéis, es la directora del Museo Nacional de Artes Decorativas desde el año 2010, pero anteriormente ejerció como subdirectora de este museo, como directora técnica del Museo del Ejército, como consejera técnica del Museo Nacional del Prado y conservadora del Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía, también del extinto Museo Español de Arte en Contemporáneo. Ha sido presidenta del Comité Ejecutivo del ICOM España y vicepresidenta segunda de la Junta Directiva de la Asociación de Mujeres en las Artes Visuales. Desde el 2011 forma parte de la Junta de Calificación y ha publicado dentro de las áreas de sus investigaciones sobre mobiliario, el diccionario de mobiliario editado por el Ministerio de Cultura en el año 2006. Tiene muchísimos artículos respecto a esta temática de mobiliario, historia de los interiores, vida cotidiana, tejidos e indumentaria y, sobre todo, de museología, como bien sabéis todos los que nos hemos preparado la oposición. Tiene una amplia actividad de colaboración en libros y catálogos dentro del Ministerio de Cultura, del Museo Nacional del Prado, del Museo TIS en Bornemisa y de las fundaciones Carlos Amberes, de Estudios de Europa Hispánica, entre otras muchas de sus actividades y competencias. A ver, ya. Hasta los años 70 del siglo pasado la falsificación de muebles ha sido un fenómeno común. A partir de esas fechas, de los años 70-80, empezó a investigar una nueva generación entre la que quiero destacar a Paz Aguiló, Casto Castellanos, Mónica Piera y otros, que comenzaron a hacer una criba de los muebles falsos, de las mistificaciones hechas para embaucar y las piezas verdaderas, digamos, de época, entre las cuales se sitúan otras que fueron concebidas o manipuladas para otros usos o propósitos, a veces estrictamente comerciales y a veces de uso. El caso es que antes, coincidiendo con el historicismo, a partir de 1850 se produjo un fenómeno de falsificaciones masivas que responden a distintas causas. En la criba que se ha hecho recientemente, se han apeado, digamos, de la veracidad de los muebles de época, piezas tan importantes como, por ejemplo, el Banco de Taúl, que viene de San Clemente, al que Celina Lliarás ha calificado prudentemente de popularidad temporal. Es una pieza muy importante que está en el Museo Nacional de Artes de Cataluña. Tiene un componente representativo que hace más difícil prescindir de este mueble como uno de los más representativos de la Edad Media en España. Es el historicismo el responsable de ese fenómeno. A partir de 1850, y sobre todo hasta el primer tercio del siglo XX, se produce una alianza muchas veces no deliberada entre la erudición, el coleccionismo, el comercio y el anticuariado, que está relacionada con la industrialización. La industrialización, esa multiplicación de oferta de productos, de amueblamiento y ornato para un público cada vez más extenso, que conduce a una lucha despiadada por los mercados comerciales, que conducen a su vez a que los distintos países y regiones desarrollen una identidad visual que afecta especialmente a las artes decorativas y a los muebles para caracterizarse como productos nacionales y poder tener así una mejor salida en el extranjero. También a las antigüedades afecta este fenómeno de tal forma que vamos a asistir durante todo este periodo a una enorme popularidad y crecimiento de precios del mobiliario español fuera de España, fundamentalmente en Estados Unidos. Se produce pues un rastreo sistemático de los modelos artísticos pasados históricos. Es la primera campaña generalizada de recuperación del patrimonio que viene acompañada por publicaciones, creación de museos, estimulación de colecciones y crecimiento del mercado del anticuariado. Se hace un inventario del pasado, de los pasados nacionales, que se someten a norma. Además, se elaboran vocabularios y gramáticas que establecen qué es lo característico de cada lugar. Se construye una imagen nacional, una imagen artística y cultural nacional que, irónicamente, está indisolublemente unida a la falsificación. ¿Cuáles son las fuentes? Las fuentes, en primer lugar, son los repertorios, los repertorios visibles, antes que los museos, eso que se ha dado en llamar museos escritos, profusamente ilustrados, mencionaré, bueno, pues, publicaciones sobradamente conocidas entre las periódicas, entre 1852 y 1881, los monumentos arquitectónicos de España, a la cual pertenece esa imagen de la sillería del Codo de la Catedral de Toledo. Entre 1872 y 1880, el Museo Español de Antigüedades, donde se publicaron esos arcones góticos, y como base primera del fenómeno del mudejarismo, el libro de Owen Jones, sobre los planes, elevaciones, secciones y detalles de la Alhambra, de 1842. Junto con esos museos escritos, van a ser los museos reales y las exposiciones los que van a procurar, inconscientemente, fuentes para las falsificaciones. El Museo Arqueológico Nacional y los museos arqueológicos provinciales tuvieron una parte importante en esta difusión y recuperación del patrimonio. Y es significativo que Juan de Dios de la Rada y Delgado, al que vemos ahí con sus guías del bigote retorcidos, en 1896, en el discurso de inauguración de la nueva sede del Museo, dijera que las colecciones arqueológicas son fuentes provechosas para la invención y la producción moderna. Y bien patentes son los servicios que han prestado a los sabios, los artistas y los industriales del presente siglo. Le faltó decir que, subrepticiamente, además, había también un mundo de falsificadores, de falsificaciones, de restauradores, que se inspiraron en todo aquello que se podía ver en los museos. Exposiciones, quizá para el mobiliario, la más importante o las más importantes son la histórico-europea de 1892 y otra menos conocida, la de 1912, la exposición de mueble español de los siglos XV, XVI y primera mitad del XVIII, que organizó la Sociedad Española de Amigos del Arte, que fijó cuáles eran las épocas o recogió cuáles eran las épocas que interesaban para la acuñación de la historia del mobiliario español, aquello que caracterizaba a la españolidad, precisamente la Edad Media, el Renacimiento y el barroco, el barroco extendido y poco más. La recuperación de los estilos del siglo XVIII vendrán después, porque se trata de una recuperación de estilos, es decir, de una información visual que muchas veces se ocupa poco de los aspectos técnicos y de los aspectos contextuales, de tal forma que vamos a encontrar que muchas de las, o la mayor parte de las falsificaciones van a ser epiteliales, es decir, se van a fijar en el aspecto y menos en las técnicas, cosa que ha ayudado a los expertos que han llegado después a distinguir esas falsificaciones. Las colecciones particulares tienen también un importante papel, se han puesto en duda muchas veces y además con razón los contenidos, la veracidad de muchas de las piezas de las colecciones particulares de la época de oro, del anticuariado y del coleccionismo, es decir, hasta los años 30 del siglo XX. Aquí además se produce un fenómeno complementario y es que el mueble se integra en la decoración y ahí se abre otra posibilidad, una cierta mano ancha para las copias, para las reproducciones de uso, para las restauraciones y también, por tanto, para las falsificaciones. Esta pieza que vemos aquí es de una de las grandes colecciones, esas que luego se convirtieron en grandes legados y fundaciones la colección Lázaro Galdiano, que ha sido estudiada por Paz Aguilo, que digamos ha puesto orden entre las piezas verdaderas, las piezas falsas, las piezas manipuladas, ya que además la colección Lázaro Galdiano ha sido una de las más discutidas en cuanto a la veracidad de las colecciones, simplemente que valga este arca ensayalada, es decir, recubierta de tela. Como ejemplo, la tela fue colocada después, hay un arca parecida hoy en una colección de Oporto, pertenecieron a la duquesa de Parcent, una de las patronas de la Sociedad de Amigos del Arte, se establecen numerosas conexiones entre los distintos niveles de recuperación de este patrimonio mueble y en el interior de ambas piezas en realidad lo que hay es cuero, son piezas encoradas, después la investigación ha permitido saber que las piezas ensayaladas en realidad no tienen de ancho más de 70 centímetros, los hierros además en su mayor parte son modernos, hay alguna pieza reaprovechada, pero esta es una de las piezas puestas en duda y esa mecánica de aprovechar una pieza vieja, transformar su apariencia y complementarla con ornatos modernos va a ser una de las vías habituales para la falsificación de piezas. Hay otras grandes colecciones de mobiliario en Cataluña, sobre todo por ejemplo la de Matías Montadas y la Plandiura, esta es una imagen de la Plandiura, estas fueron vendidas al Museo Nacional de Arte de Cataluña posteriormente, que es otro de los fenómenos que se producen en el momento, colecciones particulares que pasan a ser museos por una u otra razón. Y también son muy importantes las subastas, las subastas que se realizan sobre todo las que tienen lugar fuera de España antes de la ley de 15 de agosto de 1926 que limita las exportaciones y entre ellas, pues citaré la de José Weisberger que estuvo muy ligado, es un coleccionista que estuvo muy ligado al Museo Nacional de Artes Decorativas y la archiconocida del Conde de las Almenas, ambas dos se subastaron en Nueva York y esta es una de las piezas de la colección Almenas, se remató en 2.400 dólares, es decir, una cantidad semejante a lo que podrían ser hoy unos 40.200 euros, lo cual no está nada mal, siendo una pieza cuyo pie, nos lo encontraremos después, ese pie de puente es una reproducción, es un invento en realidad y siendo la parte superior una pieza bastante discutible en cuanto al tipo de talla. El catálogo fue redactado además, y ahí pasamos a los anticuarios, por Arthur Byne y Mildred Stapley, su esposa, que no solamente fueron estudiosos, estuvieron pescando piezas en suelo español para venderlas en el extranjero, sobre todo a grandes coleccionistas norteamericanas, y cumplieron el mismo papel que cumplió Lionel Harris, por ejemplo, en Gran Bretaña, o aquí, Borondo, La Fora o Linares. Linares tenía una tienda gigantesca y almacén, ha estado abierta hasta hace relativamente poco tiempo, y ahí se mezclaron todo tipo de objetos, restauraciones, reproducciones y piezas originales. Estas son las fuentes para los falsificadores, falsificadores que muchas veces son también constructores de muebles y son también restauradores, porque en la época evidentemente no se tiene absoluta conciencia, o por lo menos se presume de no tenerla, de la frontera entre todos esos oficios. Todavía algún anciano anticuario español que estaba en activo en los años 70 participa de esa concepción, de esa profesión o de esas profesiones que aportaron confusión a la cuestión de los falsos en mobiliario. Es también importante saber, para detectar falsos, que no todo el mobiliario se falsifica, solo el que interesa. Son las tipologías nacionales, aquellas que identifican las épocas de esplendor político y artístico de España y de sus regiones, las que van a merecer sobre todo la atención de los falsificadores. En Castilla se suele mencionar el bargueño, el sillón frailero, el bufete, en Cataluña las arcas de novia y los armarios. Lo que vamos a hacer ahora es repasar cuáles son esas tipologías que nos podemos encontrar en el cesto de los falsos. En primer lugar, todo aquello que se relaciona con lo mudéjar, un concepto que Amador de los Ríos había desarrollado a mediados del siglo XIX, tiene un enorme papel en la recuperación de un pasado en el que la España cristiana y la España musulmana convergen. Ese mudéjar se refleja sobre todo en el mobiliario y en las taraceas en bloque. Lo que vemos aquí a la derecha es una pieza excelente del Museo Arqueológico Nacional y las de la izquierda, en cambio, son falsificaciones. Las dos superiores tienen ese tipo de marquetería reiterativa con unas maderas además de chapeado, lo cual es imposible para las piezas reales, en tanto que la inferior nos muestra unas maderas teñidas, a veces se hacía con vapores de amonía, había muchos trucos que aparecen en los recetarios industriales y que guardaban celosamente los falsificadores y, por qué no, también los anticuarios. Y además en la zapata de apeo aparece una decoración de hojarasca que evidentemente no es propia de este tipo de muebles. Las arcas góticas son muebles fáciles de construir, fáciles de falsificar, pero también dejan ver muchas veces, en general y en todas, cuáles son los recursos no reales en las épocas originales que se utilizan para falsificarlas. Esta pieza pertenece al Museo Nacional de Artes Decorativas, en realidad no es un arca, se construyó posiblemente pensando en que aquí podría estar el origen del Vargueño. Tiene una tapa abatible, luego pasaremos a examinar el Vargueño como mueble, que es el epítome de la españolidad y, por tanto, de las falsificaciones. Tiene una tapa abatible. Estos arcones decorados con pergaminos o plegados, en realidad respondían a una lógica interna, constructiva, que consistía en la armazón de montantes y largueros en los cuales se insertaban paneles. En tanto que aquí el frente está constituido por un solo tablero cabeceado y esos pergaminos y plegados, e incluso esos paneles fingidos, han sido tallados en la superficie, cosa que en la época hubiera sido imposible. El sillón frailero, como entonces se denomina, empieza a denominarse en la terminología de época, silla de brazos, es otro de los muebles que se falsifican de forma sistemática. Evidentemente, su aparición en los retratos de la monarquía española induce a tomarlo como mueble característico español, cuando en realidad deriva del sello llone italiano. Las guarniciones textiles en un mueble que es un tanto soso contribuyen a animarlo y a hacerlo más deseable para la venta. Y se utilizan muchas veces rodopíes de casulla o bordados de ornamentos litúrgicos, perdón, rodopíes de dalmáticas, como se puede ver en la dalmática de la izquierda, que se recortan para enriquecer estos muebles que son mucho más caros a la venta que las propias dalmáticas. También en el Museo de Artes Decorativas hay una dalmática en la que se ha recortado un rodopié cuyo bordado estará ornamentando cualquier sillón frailero falso o recompuesto. La talla de estos muebles también ofrece en la chambrana ese travesaño del frente un lugar para desarrollar los motivos renacentistas que, como veremos ahora, son también parte de las notas, los elementos estilísticos que se identifican con la españolidad. La pieza estrella es el bargueño. El término ya es bastante conocido. Aparece en una publicación de Juan Facundo Riaño de 1871, realizada para el South Kensington Museum, Moyel Victoria and Albert. Es una pieza que es la que aparece aquí a la derecha, perfectamente auténtica, sin tocar. La imagen superior es la que ofrece Riaño en su publicación. Fue comprada aquí en Madrid y el hecho de que se publicara en ese repertorio hizo que tuviera un enorme éxito internacional porque, además, tenía un nombre muy atractivo. Enseguida, las piezas que se recuperaron se redoraron, cuando menos, haciendo que se consideraran muebles chillones. Miquel Ibadía, otro de los estudiosos del mueble, dice que, en realidad, esta tipología no es tan chillona sino porque lo han puesto tal las restauraciones desdichadas en las que el artífice echó mucho oro y mucho vermellón. Como podemos ver aquí, comparando una pieza auténtica y sin tocar la de la izquierda, y una pieza que, además, es falsa y que está dorada al agua, es decir, con un método tradicional, la diferencia es notable. Inventos. Hubo muchísimos. Hay muchísimas variantes, como, por ejemplo, esta pieza, que es del Museo Sorolla, una serliana extendida, como la que se puede ver en los cajones, está completamente fuera de norma. Tanto pie también. Esas hojas de roble en las enjutas de la parte superior, asimismo, de tal forma que la imaginación vuela. Y los mueblistas también se ponen a realizar este tipo de muebles sin deseo de estafar a nadie. Lo que pasa es que los pargueños, los escritorios de columnillas, se denominan en la época, o los escritorios de Salamanca también, aunque no vengan solamente de allí, son también un mueble que reclaman las clases profesionales para sus despachos. Y se construyen muchísimos. Hemos tenido la suerte en el Museo de que haya habido una donación de un fichero encontrado fortuitamente en un contenedor de un mueblista importante, de Horacias Magdalena, que reunió las fotografías de las piezas que fabricaba. Y aquí, en el encarte, digamos, del repertorio de vargueños, aparece eso de vargueños de grandes tipos, desde la A a la S, muchos de los cuales son estos vargueños de columnillas, de tal manera que piezas como esta, fabricadas en principio, para la casa, para el uso o para el adorno de los despachos profesionales, se convirtieron después, debido a la pérdida de la memoria, de la referencia del origen de estos muebles, y erróneas catalogaciones posteriores, se convirtieron en cosas que luego vimos como falsos, los que llegamos después, pero que en realidad no tuvieron intención de serlo. Tan es así que hay alguna cosa curiosa, como este documento, se ha fechado en 1810, es una hijuela, es decir, un reparto de una herencia falsa, y en segundo lugar aparecen dos vargueños mudéjares, que fueron comprados en una determinada cantidad, lo cual quiere decir que el vargueño se utiliza como coartada para justificar no solamente una herencia o un reparto de una herencia, sino también la antigüedad de un linaje, cuestión que nos ilustra o completa la visión de ese mobiliario español como detentador de las esencias hispánicas tradicionales. Esta es una pieza del Museo de Artes Decorativas, es una pieza bastante divertida, tiene una caja nueva, y lo que se ha hecho aquí ha sido recortar una pieza tallada y dorarla, demediarla, mutilarla, de tal forma que en la parte superior vemos un apostolado, el que solo quedan las cabecitas, Cristo ha perdido parte de la cruz, en la resurrección solamente queda un sallón, y luego aparecen otras piezas en sentido horizontal que hubieran debido estar en sentido vertical, y para que no sean todo falsos, esta es una pieza del Museo de Artes Decorativas, una pieza de época, una pieza de mediados del siglo XVI, a la que solo se ha debido de perder el cajón inferior, y se le ha rematado el cajón en esa zona abierta, y se le ha cambiado el tablero inferior. En Cataluña son las arcas de novia y los armarios pintados o marqueteados, sobre todo con marquetería de embutidos, los que van a protagonizar las recuperaciones de la época. La mayor parte de las piezas que se recuperaron, muchas porque son muy atractivas, se repintaron y se redoraron, adquiriendo ese aspecto chillón al que se refería Miquel y Badía. Esta, que perteneció a un anticuario, a Palau Antiguitats, que es un anticuario consciente de su responsabilidad, fue restaurada por Ángels Creus, en la parte superior se ve la pieza medio restaurar, está pintada y redorada muy escandalosamente, y además con una cierta dosis de invención, y en la parte inferior se ve cómo hubiera sido en origen, en un origen en el que se había producido ya un cierto deterioro. Muchos de los muebles catalanes más espectaculares de la época han experimentado este tipo de alteraciones. En este caso, la pieza se salvó porque la suciedad acumulada impidió que el estuco nuevo y la pintura nueva afectasen la pintura original. Otras piezas importantes, pues esta del Museo del Diseño, este armario atribuido al Círculo de los Bergós, la pintura, quiero decir, es evidente que todas las maderas han sido redoradas y repintadas como se acostumbraban los muebles importantes de esta época. Esta es una pieza que se compró para el Museo de Artes Decorativas, tiene algunas maderas viejas o antiguas, pero la concepción pictórica es una concepción puramente historicista, sobre todo en el exterior, es bastante evidente que hay una cierta inspiración en un historicismo modernismo muy decimonónico, e incluso el San Jorge, ese San Jorge lanciolado, tiene algún sabor decimonónico que es imposible de ocultar. En el País Vasco, las arcas llamadas de columnas, precisamente por esos montantes laterales, talladas, fueron quizá el mueble más representativo de la recuperación del propio pasado. Las mejores se han atribuido al siglo XVIII, de hecho las hay de esa época, pero hubo muchísimas reproducciones, hoy diríamos sin mala intención, que llenan nuestros museos, como por ejemplo esta, que es una pieza del Museo Nacional de Artes Decorativas. Las invenciones, digamos, la creación ex novo a partir de la inspiración en algún mueble original es quizá un apartado, una especialidad distinta. Esa invención suele resultar de una adaptación, ya sea práctica, ya sea, digamos, referencial inconsciente, a piezas contemporáneas que satisfacen necesidades contemporáneas y que cuelan su apariencia sobre estructuras que no son de época. El ejemplo de Florit en el escorial, que amuebló entre 1909 y 1914 el Palacio de Felipe II, que ha sido además estudiado por Almudena Pérez de Tudela, es un ejemplo inmejorable. Voy a destacar dos muebles, uno singular, otro que se extendió mucho de la actuación de Florit. El primero es la silla de la OTA, la silla de viaje, que vuelve a utilizar una de esas piezas, uno de esos asientos de riñoncillos, y a la que se han añadido maderas para hacerla empatar, para asemejarla al testimonio que dijo Jean de Lhermitte de la silla de la OTA de Felipe II. Una pieza singular, pues, al lado de este, el pie de puente, que aquí vemos a la derecha, en un bargueño del Museo de Ávila, enriquecido también en su parte exterior, con todos esos aditamentos de guarniciones metálicas y textiles nuevas, si fuera de norma. Ese pie de puente, lo podemos comparar con uno de verdad de la época, entonces se llamaban pies abiertos, pero el caso es que Floride, tomando como ejemplo un mueble que había realizado el conde de Valencia de don Juan, puso de moda este mueble, que es un mueble muy práctico, este es de la colección del Museo de Artes Decorativas, puesto que, dada la abundancia de bargueños, de escritorios en el mercado, y la ausencia de soportes, se necesitaba algo que tuviera que ver en espíritu, con la talla renacentista, y gracias a eso tuvo una enorme fortuna, incluso, por ejemplo, en este caso, Isidro Brocos, entre los años 80 probablemente y 1900, realizó en su época coruñesa un pie de puente decorado con su propia imaginería, que muestra la extensión de esta invención. Otras piezas, pues, quizá este taquillón, podríamos llamarlo así, en el Museo de Artes Decorativas, nada práctico, puesto que tiene unos cajones que no pueden albergar demasiado material, puesto que están planteados en talud, y que recuerda a los escritorios, a los secreteres, en pendiente, a un pacto, que se desarrollan a partir del siglo XVIII. piezas como esta, una vitrina para colecciones o meludencias muy del gusto del siglo XIX, que se hace pretendidamente con maderas viejas, a veces es así, otras veces simplemente con reproducciones, o esta alacena, podríamos llamarla, porque tampoco es que sea una alacena realizada con maderas de distintas genealogías, maderas, muchas viejas, los barrotes de torno mecánico, maderas además tratadas superficialmente de forma diferente, inútil también, pero que se relaciona con esa recuperación de lo popular tradicional, que en ese momento, a partir del último tercio del siglo XIX, también tiene un espacio importante en la recuperación y configuración de la cultura española. Si un mueblista tiene algo así, o algo así, o algo así, la tentación es muy grande, debió de haber mucho material en mal estado de conservación que incitaba no solamente a la reparación o a la restauración, sino a la invención, de tal forma que hoy todavía seguimos examinando muebles que resultan un verdadero reto. Son piezas en las cuales el espíritu detectivesco tiene un campo inmejorable para ejercerse, aun a pesar de que los muebles antiguos hoy en día sean un tanto menospreciados y alcancen unos precios ínfimos en el mercado. Muchas gracias.